Siempre es igual, no va a cambiar Porque tú estés aquí ¿Cuánto ya está? Yo no voy a acercar Siempre es igual, no va a cambiar No puedo acercar, yo no voy a acercar Vamos a ver, vamos a probar Voy a acercar, voy a acercar Dime que está, sucia y cansada Déjame en paz, todo lo que eres para mí Venga que saber, dónde acabará Vamos a ver, no va a cambiar Voy a decir 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 Siempre es igual No va a cambiar Porque tú estés aquí Voy a decir Voy a decir Voy a decir